Y ahora sí, queremos compartir con todos ustedes de cómo nos fue el día de ayer, que fue domingo de resurrección, tuvimos la dicha, tuvimos la bendición de conocer el sexo de los bebés, que están aquí. Aquí hay uno y aquí hay otro, exactamente. Ni mi esposo ni yo teníamos la más mínima idea de qué eran y la gente me pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que no sepa si ya tiene casi seis meses? Entonces, bueno, resulta que cuando es un embarazo gemelar o en este caso son mellizos, con el examen de sangre no es suficiente. Teníamos que esperarnos hasta el ultrasonido de la semana 17 y después esperar un poquitito más, etcétera. Y hasta ayer nos dimos cuenta. Y queremos hacerlos a ustedes parte de este momento tan especial en una actividad muy llena de amor, muy bonita, en donde compartimos con nuestros seres queridos, en donde extrañamos muchísimo a Ginés y Gerardo, que estaban invitados también. Pero bueno, queremos compartir esto con todos ustedes. Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé A hui ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Ocho! ¡Siete! ¿Seis! ¡Rito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aa Kennedy! Ay, muchas gracias, de verdad, por tantos mensajitos llenos de amor, por tanto cariño. Fue una actividad hermosa allá en Heredia, en Finca de los Higuerones, y bueno, ahí estuvimos con nuestros seres queridos, como les digo, extrañamos inmensamente a Gerardo y a Ginés, que no pudieron estar con nosotros, uno propone y Dios dispone, como dice el dicho, gracias a Carol, que nos ayudó con toda la organización ahí de la revelación de sexo, muchas gracias a Laura también, que nos tomó esas fotos tan preciosas, porque si no yo hubiera salido como así, ¿verdad? En esos momentos uno no piensa en nada, así que gracias a todos los que estuvieron presentes y a ustedes, amigos, por sus mensajes de amor. Les voy a ser franca, estoy como, es complicado para mí, porque estoy muy feliz, obviamente, por la llegada de los gemelos, es un sueño hecho realidad, y obviamente estoy muy conmovida y muy triste por lo que está atravesando nuestra querida compañera Ginés, entonces es como complicado a nivel emocional, pero bueno, aquí estamos, seguimos caminando, y como la misma Jimmy lo dijo, hay que celebrar la vida, así que aquí seguimos. Gracias.